¿Qué tal el video de Play Pro? Estamos en la categoría Tiny Touch Entre Spartans y Osos Colegios Cedros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de equipo! ¡Vamos de equipo! ¡Te quiero ver, Emily! ¡Adelante! ¡Entra! ¡Ahí viene! ¡Adelante! ¡Ya! ¡Muébete! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! No te quedes peleando Cuando voy peleando Ya que te sientas ¡Hala! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven por él! 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 ¡Que no se bloqueen, Sergio! ¡Ven por él, Santiago! ¡Emilie! ¡Emilie, Emilie, Emilie! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!